Cuando Carmen y Nacho encontraron casa en Valsalada... ...no se lo pensaron dos veces y abandonaron Madrid... ...donde vivían hasta entonces para establecerse en Aragón... ...a los pocos años abrirían su propia quesería. Vinimos de visitar Aragón, los padres de mi mujer son de Zaragoza... ...y habíamos venido a visitarles... ...y nos hicimos una escapada por el Pirineo... ...nos hizo pensar, nos hizo replantearnos... ...si la vida que llevábamos en Madrid era la que queríamos... ...y desde luego que no. Dijimos, esto tenemos que darle un cambio... ...y finalmente encontramos casi de casualidad... ...esta casa en Valsalada, que era justo lo que queríamos. El cambio es radical, sobre todo lo que... ...digamos, tener la gente en un pueblo tan pequeñito como Valsalada... ...es todo muy cercano, son 40 casas... ...y todos somos como si fuéramos una gran familia... ...nosotros en Madrid evidentemente no conoces ni al vecino de al lado... ...vas al trabajo, del trabajo a casa... ...y hacer las necesidades básicas... ...y aquí digamos, tienes la posibilidad... ...aunque nosotros no tengamos mucho tiempo... ...pero tienes la posibilidad de tener más relaciones humanas. Para poner en marcha la empresa tuvieron que partir de cero... ...habilitaron un espacio dentro de la casa... ...y aprendieron a elaborar queso. Yo no tenía ninguna relación anterior con el mundo en la quesería... ...más allá de un curso que hice cuando terminé la carrera... ...un curso de elaboración de quesos... ...que era muy general pero me dio un poco la idea... ...de que eso era una posibilidad. Nada, aficionada nada más y poco a poco he ido aprendiendo... ...y también estoy formándome en hacer un curso especializado... ...pero nada, la verdad es que se aprende... ...y si sobre todo, si te gusta, se aprende rápido. El proyecto ha ido cuajando poco a poco... ...pero reconocen que cuando llegó la crisis sanitaria... ...pasaron miedo. Pese a todo, sorprendentemente... ...han conseguido aumentar su volumen de ventas. Las dos primeras semanas estuvimos metidos en casa... ...muertos de miedo, diciendo esto va a ser el fin de nuestro proyecto... ...hasta que espabilamos un poco... ...y apostamos por dirigirnos a público final directamente. Hemos ido a llevarles a las familias los quesos, queso a queso... ...los hemos ido repartiendo por la zona, en Huesca, en Zaragoza... ...hemos hecho muchos envíos también... ...entonces yo creo que ha habido una parte buena... ...que hemos ido de productor directamente a consumidor final... ...y entonces creo que hay un feedback muy bueno... ...porque sabemos lo que les está gustando... ...qué opiniones tienen directamente... ...y económicamente la verdad que por suerte... ...nos ha ido mejor... ...pero vamos, con muchísimas horas evidentemente. La decisión de hacer llegar su amplia variedad de quesos... ...al consumidor final... ...les ha permitido continuar con su sueño... ...su apuesta por una vida tranquila... ...produciendo de forma artesanal... ...el cada vez más conocido queso de Estrabilla. ¡Gracias!